Mujer Oye el sabor Pistol Pink Vámonos a buscar pareja El saludo para Galarza Y su carne va a dar San Luis en Huiloyoga Puebla ¿Cómo se llama? Mujer De mucha azul la más bella De San Luis somos No nos ligamos I will be Malditos Locorraza Locas San Luis El Huiloyoga El Lobo La vida entera Montana Fantaspero Mi niña tan escuro 25 años sin cambiar palco Singular El Vandama Moreno No se anda en mi vida Su señora Tina Mi compadre Eres lo que me soñé Señor César Juárez Conmigo Fantasma Sonido de Chary Los Pelones La suya El bueno Amores, amores Y ahora el pasito del chavo El pasito del chavo Eso es Caragales y asombre Pando pelos tiraños Para bandas más Mujer Horrible cañón Es joven De mucha azul la más bella Llegaron los niños Velázquez Se les respeta Bueno, Albo Albo Vivi Ser La Rosa Santa María Esa carne Me has dado una vida entera Chiripa Reco Vicente Mira la chita Guacho Miña Tama Espe Jato Chiripa Patroncito Que besuano La Sira Otra gachita Licenciada Mujer El noce y su amor Las mozas Miri Carina Negristal De mucha azul la más bella Llegaron los pitufos Mujer Blanca Noropo Y Tocico Tamagotchi Habla vida entera De Chachihuahua salimos San Luis llegamos Representarnos Las dos razas locas Caritas Palomos, gachos, son zombies Señor César Juárez Conmigo Fantasma Hazla tu Chiripuya Llegaron los malditos De la urquiza Puros primos Tecuas Buero Pequeño Maticito El gordito Del sabor La linda Raquel Deca El pasito Del Padre Tecuas Primos Tecuas Los uvas De la Dieciséis Jerry Ocho La banda Cacalote Tepe Mujer Llegaron los primos Locos De andanio Chagui Chazula Más Lani Mar Retoño Manuel Gaby Tori Hay Mujer Toda la banda De los reyes La Nechicolpa La chica De Cacalote Peño Senera La Cheli Grupo Fantasma Niña Tan especial Sonideros En acción La Toñito Pequeña Sonidera La Yair Diana Jaro Lo que siempre Dios Mujer Yasmina Ya lo vemos Lama Guerrero César Juan Sabor En el estudio Cubia Somos y seremos Barrio Friago San Francisco Acatepeto Chupibanda Pukin Trapao Babachurre Poner Y el Gañeta